El empresario hotelero Primo Medina Martínez señaló que la comunidad turística de Majahual no tiene el apoyo del gobierno y esto se demuestra en la vía de acceso que ha tenido que ser medio reparada por los propios pobladores y taxistas de la comunidad ante la nula acción de las autoridades. Se programa todo con tiempo y no lo hacen, no sé dónde se va ese dinero. Ese es el pregunto. No es solamente el bacheo, también está el monte que nos está invadiendo casi cuarta carretera, algún octavo por cada lado, ya no te puedes pegar para dar paso a otras personas. La carretera la venimos pregonando desde hace tiempo que necesitamos reparación. Una reparación ya mayor porque lo han dejado tanto tiempo que ya la cantidad de baches es enorme. El empresario y también médico explicó que es lamentable que se deje en el olvido una vía tan importante y única para el acceso de turistas nacionales y extranjeros a Majahual, dado que esta vía lleva años sin ser rehabilitada y ha generado infinidad de accidentes incluso mortales. Ya es un peligro para nosotros esa carretera. Se reparó una buena parte pero queda mucho, mucho que reparar. ¿Por qué es un peligro, doctor? Porque el tipo de baches que se hacen en esa carretera son baches filosos, son esas carpetas fálticas de 10 centímetros y cuando se vuelan los pedazos quedan con filos. Cualquier gente, cualquier vehículo que entra allá pues hay riesgo que reviente, que está en la... Ya pasó. Pasaron creo que tres accidentes por lo mismo, por ruptura de llantas. Y aparte estás viajando, estás sintiendo cómo está la carretera toda cuarteada. El empresario abundó que recientemente tuvieron que llegar los habitantes de Majahual a esta vía, junto con algunos taxistas, para poner cemento a los enormes baches formados en esta carretera, lamentando no ser escuchados durante muchos meses por las autoridades gubernamentales. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.